¡Adioli! Rafael Sabino, que aquí le entrega la camiseta número 10 de Crescaldamento, que sigue apostando con figuras, en este caso, con alguien que después de algo más de cuatro años y medio, vuelve al club. Y lo hace en un equipo que realmente genera muchas, muchas expectativas, mientras aquí Rafael Sabino le entrega a Leandro Atiglio de Romanioli el carnet de socio del club atlético San Lorenzo del Magro. Lo estábamos esperando desde aquel año 2004, este 2009, que lo espera y lo recibe ahora con los brazos abiertos para pasar a formar parte de un plantel que realmente cuenta con importantes profesionales. Allí está, el número 10 de San Lorenzo, Leandro Atiglio de Romanioli. La espectatura de la gente que ya baja desde la platea y Leandro viene a sumarse a este equipo que tiene un gran director técnico. Hablamos de Diego Simeone. Diego, por favor, acercate aquí para acompañarnos en esta presentación. El aplauso para Cholo. Gracias, Diego, por estar aquí. Bueno, me voy a cruzar, digo, perdón a los medios, porque primero quería decirle buenos días a Rafael y decirle, bueno, Rafael, cada temporada que terminaba decíamos, a ver si lo podemos volver, si lo podemos traer al tipi de nuevo. ¿Sí? Cada año que pasaba insistía, insistía. San Lorenzo siempre preguntaba, veía cuáles eran las condiciones y en este 2009 por fin se dieron las condiciones para la vuelta de este hijo del club. Si es así, bueno, buenos días a todos. ¡Chorro! Muy contentos. ¡Chorro! Bueno, gracias. Desde ya, muy contentos por el que vuelva a casa de su hijo, Rodrigo. Y bueno, esperemos todas las alegrías que nos dio, que se vuelva a repetir. Y que acá seguiremos festejando con San Lorenzo. Le voy a hacer una cortita a Diego. Un jugador que logró la gloria con San Lorenzo y que viene a buscar más gloria subándose a un plantel de jerarquía. ¡Cállate! 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 Esperemos que se meta rápido en el grupo, que lo conocen. La gente obviamente lo quiere mucho, lo veo muy entusiasmado. Y bueno, para que con tranquilidad primero se ponga bien y después pueda mostrar todo lo que siempre estuvo. Gracias, Diego. Y ahora, la palabra de el Pipi Romarioli. Espérate lo que te verás, hay banderas, una jornada muy fría el día de semana y la gente que viene a expresarte su agradecimiento por esta vuelta. Bueno, desde muy chiquitito en San Lorenzo pasaron muchas cosas. También llegaste, lograste tres campeonatos. Estás para escribir la historia grande también, uno de los jugadores que más campeonatos ha logrado. Y ahora la vuelta. ¿Qué te genera la vuelta, San Lorenzo? No, muchas cosas. Creo que el cariño que la gente me da, intentando devolverse la venta a la cancha. Así que bueno, buenas expectativas de un club grande como San Lorenzo, tratar de ganar algo. De ese 2004 que te fuiste, que tuviste que seguir con tu crecimiento personal, anduviste por México, por Europa. ¿Qué es lo que le agregó esa experiencia a tu juego? Trato de siempre jugar igual, sabiendo la posición mía que se enganche. Estuve tratando de tener mucha movilidad y ahora con un poquito más de experiencia y por ahí mejoré a la hora de defender. Solo eso. Bien, el aporte que trae Leandro Atilio a Romagnoli para sumarse a esta temporada. ¿Cuál es tu expectativa de máxima? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el logro que decís? Esto me falta. Las expectativas son siempre igual, como dije. Ganar cosas con San Lorenzo. Sabemos el sueño que tenemos con la gente. La Copa Libertador. Bueno Leandro, ahora dejamos esto en el piso y vamos a agradecerle en cierta forma a estos hinchas de San Lorenzo. Con su bandera y con su presencia están apoyando esta vuelta. La firma de Leandro Romagnoli. Y vamos a volver a ver. A ver, un poco de manejo hacemos y después vamos con pelotazo para allá. ¿Sí? Ahí va. Ahí está. ¡Epa! Corta quedó. Ahí está. Otra más. Esa llegó. Esa está. Llegó allí. El aplauso fuerte. El agradecimiento. Para el número 10 de San Lorenzo de Almarro. El gato de Bacito. Leandro Romagnoli. Que está con todos ustedes. Y que vas a integrar y formar parte de este planteo. Que tiene muchas cosas importantes para pelear. Que genera muchísimas expectativas. Y que seguramente de la mano tuya y de todos tus compañeros va a lograr grandes cosas para este club. Así que nos acompañamos el sábado con esta cancha seguramente reventando. Gracias Leandro. Fuerte el aplauso para Leandro. Gracias Diego. Gracias Ramos por estar aquí. Muchísimas gracias realmente a los medios. Agradecerles también la presencia. Ahora Leandro va a estar brindándoles una conferencia de prensa allí en la sala. Y a todos ustedes desde ya muchas gracias. La música suena para agradecer y para presentar una vez más. Está con nosotros un hijo de la institución. Leandro Atilio Romagnoli. Número 10 de San Lorenzo. La historia de San Lorenzo. Y se va a dar de vuelta con nosotros. Y que seguramente las alegrías van a ser muchas. Muchas gracias. ¡Pipi! 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 ¡Pipi!